El Vicerrectorado de Responsabilidad Social y Cooperación de la UPV ha puesto en marcha una nueva campaña solidaria de recogida de alimentos y en esta ocasión también de ropa de abrigo, mantas y productos de higiene. Para ello se han habilitado dos puntos de recogida, en el Hall Solidario de Rectorado y en el punto de información de la Casa del Alumno en horario de 9 y media a 2 y de 3 a 7. Después de toda la ola de frío que había pasado y las temperaturas tan bajas, pues que la universidad podía dar un paso más. Entonces propusimos con el cambio de armario y de ropa que la gente se solidarizara y entonces recoger alimentos y por primera vez mantas, ropa de abrigo, bufandas, guantes. Todo lo recaudado será donado al Banco de Alimentos, a los hombres de la noche y unío de Poder Solidari. Así que se hace un llamamiento a toda la comunidad universitaria para que donen la ropa que ya no utilizan y alimentos no perecederos como la leche, cereales, aceite, pasta y alimentos infantiles. Entonces al final ha sido una campaña que iba destinada casi a los intechos pero hemos abarcado a un montón de asociaciones y la verdad es que estamos muy contentos. El Vicerrectorado de Responsabilidad Social y Cooperación de la UPV realiza varias campañas de recogida de alimentos al año en colaboración con el Banco de Alimentos de Valencia. ¡Gracias!